Y hola que tal chicos, sean todos bienvenidos aquí a un nuevo video más desde su canal j.gamertink que estamos dándole con todo aquí al Plantas vs Zombie 2 en el modo arena, bueno por decirlo así en la sala de entrenamiento chicos que ya tenemos aquí el nuevo torneo que se viene el día de mañana que es el torneo de la raíz de escape chicos que bueno está un poco difícil aquí ya tenemos estos mazos que van a servir de mucha ayuda, los he puesto así de menor a mayor de bueno de cuántos sacan más puntos y ya verán chicos tenemos mazos free, premium y premium y pero bueno chicos la verdad que más me enfocaba en hacer un mazo más free para como entiendo del problema ustedes que a veces no tienen plantas premium así que me lo he tratado de hacer lo más free posible así que ya está súper que bueno así que quédense todo el video chicos y ya saben también no olviden dejar su buen like aquí en el video suscribirse al canal y también activar la campanita y mucho mejor chicos compartan el video para que así podamos llegar a más personas y que estos mazos le ayuden a muchas más bueno chicos haganlo porque no les cuesta nada aquí ya nos vamos con lo que es el mazo el primer mazo que tenemos que la verdad es aquí nuestra darda chofa la bomba menta la papa pum primitiva la aquí también en la lanzamenta y en la el lirio poderoso chicos que la verdad me lo ha traído porque como pueden ver está un poco bueno no un poco si no está súper que complicado el bueno el torneo que se viene y ya que por qué motivo dirán por qué motivo porque chicos tenemos los soles ahí nos vienen los zombies que nos incendian y también nos vienen un poco de zombies más de contra aparte que el zombie en torche que nos viene aparte nos viene también otro zombie que es el que los congela y es un poco medio transfugo por ahí así que eso sí está un poco difícil aquí lo que vamos a hacer es ir plantando de poco a poco y así como está la estrategia chicos y además aquí nuestro rey de escape lo vamos a utilizar para trasplantar lo que son nuestros bueno nuestros plantas solares no me acuerdo cómo se llama aceta solar creo que se llama y tras plantarla a la parte de atrás a donde ya la tenemos como pueden ver que bueno tienen que ir haciendo eso por qué motivo dirán por el motivo de que como vienen las estables de sol chicos nos van a ser complicado o sea tenerlas ahí adelante ya que si las perdemos no tenemos producción de soles y así bueno no vamos a hacer nada se lo juro la verdad no vamos a poder hacer nada ya que si no tenemos esos soles no nos vamos a quedar no vamos a quedar sin nada no vamos a poder plantar nada chicos ya que este por eso creo que es súper que difícil este nivel así que tienen que estar súper que atentos buscando la manera de trasplantar esos plantas ponerles en un lugar seguro bueno detrás de nuestras verdachopas que ahora son las que están aquí y mucho cuidado también chicos mucho pero mucho cuidado porque como los zombies que vienen son los zombies que tienen aquí que nos hacen congelar a las plantas también disparan a largo alcance así que mucho cuidado con eso bueno aquí les estoy jugando en obviamente en tiempo moderado chicos para que vean y entienden lo que es el rendimiento de aquí de las plantas que tenemos y como pueden ver ya si se les pasa un un zombie del periódico que nos viene ahí la verdad que ustedes lo que pueden hacer nomás es poner otra vez lo que es la pizana flor para ayudarnos o si quieren pueden poner lo que es aquí nuestra lanzamenta que les va a ayudar mucho ya que esa lo retiene un poco más y bueno quizás se dirán pero si venían bastante zombies de esos por qué no pusiste el trebolador con obviamente con su combinación de oro que es la reforzamenta o con lo que es aquí la planta que los empuja que es el guisante primitivo o bueno obviamente también la paralia y bueno chicos les voy a decir que por qué no los puse porque como ya ustedes ya han de saber que el torneo no se puede poner girasoles tampoco no podemos poner el trebolador por eso y este es uno de los mazos que me he sacado que la verdad aquí chicos de tabazo porque bueno aquí nos vamos ya con el siguiente mazo que es un tanto más freemium por decirlo así ya que tiene un plantas premium también como el anterior y bueno la sorpresa va en la parte última del vídeo que estamos ya poniendo lo que son nuestras plantas free la verdad no cuenta de muchas plantas premio bueno no cuenta de plantas premio en la verdad o sea quizás tengamos una pero no es premio chicas no es premio por qué motivo por el motivo de que obviamente es una planta de lo que vino aquí en los torneos así que ustedes lo han de ver ganado y bueno si no es así ya les estaré comentando con qué planta la pueden sustituir obviamente bueno chicos aquí estamos dándole con todo aquí con el segundo mazo que es el mazo de nuestra planta la pocara la misma papapum primitiva la bomba menta también tenemos a lo que es aquí a nuestra coli bueno olivo poderoso y también al a la pizana flor por qué motivo también quizás dirán no me llevé a lo que es el lanzaguisante es bueno el eléctrico o el junco eléctrico que siempre me lo sé traer aquí por qué motivo porque esas plantas son nivel débil ahora pero ya más adelante quizás en un nuevo torneo ya me les esté trayendo de nuevo en este motivo ese fue el motivo de que por qué no me traje algunas plantas de que hacen un buen mazo cuando están juntas es porque no teníamos ya bastantes plantas o sea no nos dejaban elegir algunas no podemos plantar soles y obviamente tampoco no podemos poner plantas de costos sobre que alto ya lo pusimos aquí a la verdad choca por el motivo de que bueno tenemos otra vez más masas chicos a ver qué más aquí lo que vamos a hacer es poner la bomba menta cada vez que la reglamos para defender a nuestras bueno nuestros setas solares que nos vienen para cubrir obviamente chicos también tenemos que poner lo que es la raíz de escape para algo así llamas y raíz de escape tenemos que ayudar a escapar a nuestros girasoles que son nuestro único medio de producción de soles porque la verdad no nos vienen no nos vienen como suelen venir a veces que nos vienen algunos soles de por ahí de ayudita chicos pero esa vez no nos vienen sólo los girasoles que tenemos bueno las setas solares que tenemos y de ahí ya nos caen regularmente quizás un poquito de soles de ahí chicos tenemos que ir replantando de poco a poco lo que son nuestras pocas y obviamente también ir recargando lo que es nuestra menta o pueden poner en lo que es la la papapum primitiva eso no hay ningún problema con eso pero yo más recomendaría ponerlo más en la bomba menta porque chicos porque la bomba menta es una planta que ataca a todos también igualmente casi como lo que es el nuestra papapum primitiva por ese motivo lo pueden poner en cualquiera no hay ningún problema ya que la papapum primitiva aporta algunos bueno se multiplica chicos y bueno hace un gran daño aquí en el campo ahí se me quedó bugeada la verdad no sabía que tenía ahí pero estaba hecho hielo todavía no sé qué pasó porque iba a plantar ahí pero no puedo y bueno chicos aquí es lo que aguantar nomás ya llegamos al millón trescientos mil casi un millón trescientos mil chicos y eso es lo bueno aquí recargamos nuevamente por eso les decía nos va a ayudar bastante lo que es la bomba menta o incluso la otra planta bueno aquí ya terminamos con este mazo nos vamos con el siguiente chicos así que prepárense estén todos en sus asientos que nos venimos con el mazo más importante de todos el mazo free chicos y un mazo free para ustedes saber ya van a conocer aquí lo que nos vamos a llevar es nuestra bolera chicos nos vamos a llevar la bolera así en este mazo nos vamos a llevar una de las plantas que bueno más sirve aquí en lo que son los los torneos que nos vienen en la bolera vamos a llevarnos la papapum primitiva nos vamos a llevar también lo que es la papapum normal por qué motivo me dirán por qué motivo me voy a llevar la papapum normal también voy a llevar la explotarreadera y bueno no podrán decir que es premium porque la verdad recién acabo de llegar a ese torneo y han de haber tenido la posibilidad de haber completado y para los que no bueno pueden llevarse lo que es aquí el la el rábano casillero que es lo mismo chicos y de ahí nos llevamos a lo que es el apisana flor bueno lo que vamos a hacer es plantar como lo estábamos haciendo anteriormente bueno sólo me va a llevar aquí lo que es una vuelve bolera porque motivo porque es lo único que me alcanza y además bueno chicos la verdad que bueno otro planta que se pueden llevar aquí en este torneo es la rodadora porque la rodada así les va a servir de mucho y que la rodada lo va impulsando para atrás y va a ser creo que hasta más puntos que este crack que este mazo así que bueno se lo pueden llevar también no hay ninguna excusa así que bueno aquí lo que vamos a hacer es plantar más raíz de escape para qué motivo para traernos esos giras esos zetas solares a la parte de acá donde tenemos nuestras plantas por qué motivo porque si no lo hacemos se nos queman como ya están bien así que bueno aquí con eso de que hacía ponerse un poco la verdad que iremos replantando de poco a poco lo que son nuestras vuelves a volver a mediante tengamos soles porque si no tenemos soles no vamos a poder replantar nada y eso sí se nos va a hacer súper que difícil bueno no es un tren de los vamos a utilizar como ustedes ya saben en lo que es nuestra planta un poco más poderosa si quieren pueden utilizarla en la vuelve bolera o pueden utilizarla también lo que es la paga pum primitiva no hay ningún problema en donde la quieran utilizar eso ya que a cuestión suya que probé una con la paga pum con la vuelve bolera y como vieron sí un poco de resultado pero hubiese quedado mejor aquí con nuestra paga pum primitiva como pueden ver una y suficiente bastó para lo que es deshacernos de un poco de zombies también vamos a poner lo que es nuestra como le explico nuestra plota redadera que bueno nos va a ayudar también para impulsar sacar a los zombies un poco del campo para que no se nos destruya no se nos coman alguna de las plantas que tenemos protegidas y bueno como ya les decía si no tenemos soles no vamos a tener nada así que eso sí tienen que cuidarlo demasiado como lo estamos viendo ahorita chicos que estoy haciendo milagros para salvar aquí lo que son los girasoles bueno en la zeta solar siempre me confundo con eso pero igual son tan soles chicas en sol no hay ningún problema con eso así que vamos hay que salvar más que sea tener algún respaldito de 32 por lo menos para sin motivo de que bueno ya no tengamos que preocuparnos un poco chicos porque yo me mi punto era haberme llevado lo que es el nuestra menta la ilumina menta pero no fue así porque no se puede llevar bueno chicos espero los mazos le hayan servido ya saben si fue así no olviden dejar su like suscribirse compartir el vídeo activar la campanita que no les cuesta nada chicos y así yo les traeré mejor contenido cada día más y bueno chicos aquí será hasta mi próximo vídeo me despido no